Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Cheneco y seguimos reaccionando al espectacular imitador de Chile llamado Stefan Kramer. Disculpen por la pronunciación, pero por ahí va la cosa. Vamos a ver, mi gente, cómo él imitó a Bad Bunny, que todo el mundo dice que fue espectacular. Recuerden, mi gente, apoyar al canal dejándome un like y suscribiéndose y también decirle que voy a tener que hacer muchas pausas y quizás cortes por copyright. ¡Vamos allá! Don Francisco, uno de los mejores presentadores de Chile, señores. Yo lo quería invitar, pero no me pude comunicar. Mejor dicho, él nunca supo, parece que por la secretaria fue esto. Pucha, pero ¿sabes qué? Yo le digo algo. Yo creo que Bad Bunny es un tremendo tipo. Y yo siento que a usted lo quiere mucho. ¿Sí? Sí, absolutamente. Bueno, para la gente que no sabe, Don Francisco fue uno de los primeros que apoyó a Bad Bunny en su plataforma. Ustedes saben que Don Francisco es un ícono, señores. Cuando Don Francisco entrevista a un artista, le pone como ese sello de aprobado, ¿no? Mucho. No, 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 no puede ser, señores. Eso no es limitador. Ese es Bad Bunny. Ese es Bad Bunny. No, 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 no. ¡Bálvaro! ¡Igualito! ¿Ustedes escucharon eso ahí? Ey, lo imita igualito, señores. El que lo ve, cree que es Bad Bunny. Me lo pido a mi mamá, que es fanático de ti. Increíble. ¡Bálvaro! Recuerdo toda la noche que te lo... Ey, se pasa este, brother, hermano. Señores, señores, es increíble al nivel que este imitador, valga la redundancia, imita a los artistas, señores. Es increíble. Yo en verdad estoy impactado con él, de verdad que sí. No, pero este tipo es un duro. Se pasó ahí. No, no, no. Este tipo hay que darle un Grammy. A este imitador hay que darle un Grammy. Que nadie me diga que no. ¡Bálvaro! Mara. Muchas gracias. ¡Guau! A todo este público bonito. Habla idéntico. ¡Cojones, cabrón, jo puta! No digas que sacrecería. ¡Gato, Francisco! Esa mala palabra que dice Bad Bunny. No, Francisco, no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón. Si yo no te escribo, tú no me escribes. ¡Ay, Dios mío! Si tú quieres, te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás, diéndome. Mira toda la mueca que hace. Si tú tienes alegría. Si quieres, te la salgo. No te hagas. Mira, lo pareís guay e idéntico, señores. Mira la cara a Don Francisco, la cara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ey, pero la gente está activa. Cabrón, te lo digo con los mil cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera. Y quiero decir que esta persona bonita con cojones, que está aquí este cabezón bonito. Bueno, puede decir que eso. Él ha sido un gran inspirador para mí, para dedicarme a la música. ¿Cómo? El disco, como con... Hablí igualito, mano. A mí me gusta mucho su canción, que me inspiró a dedicarme en esto, como es... El bailongo. No, pero ¿cómo va a conocer el bailongo? ¿Se conoce el bailongo? ¿Ey, yeah, 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 yeah. El bailongo, el bailongo. ¡Ah, ja, 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 ja! Yo siempre lo digo con... Señores, miren. hay que ser honestos ya, aunque sea el imitador que de hecho lo está haciendo espectacular este imitador Bad Bunny todo lo que canta le queda bien señores con esa voz, cualquiera cree que esa voz que él tiene no encaja en todos los ritmos pero ese brother a todo lo que le mete le queda bien señores, esto es increíble ¡Ay, coño! ¡Oiga, esta no era letra mía otra vez! esto es una estrella señores de Chile este imitador es una estrella y de verdad no lo digo porque da bien pero hay que darle un Grammy a este brother porque como yo dije en la primera reacción que hice de él como él se caracteriza, miren señores miren esa imagen, es idéntico a Bad Bunny en los gestos, en todo habla igual, increíble hermano y esta noche yo he venido a estrenar una canción para usted para Francisco en esta noche bonita y espero que le guste ¿y cómo se llama? se llama Ey, 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 ey ay, dios mío ay, dios ¿qué pasó ese brother? y ahora viene Rodrigo no, lo diga esto si me chingas yo te lo digo cuidado y ahora viene Marcelo no, por favor yo te lo pongo en el suelo yo te lo pongo en el suelo ¿por qué te hago daño a ti? que si me preguntan que me he visto caro que no ve que yo soy caro en verdad don Francisco yo le pido disculpas por no haber reaccionado en las redes sociales en verdad se lo digo porque no me busques en Instagram mami búscame en casa para ver lo que pasa la cara de Don Francisco que esta noche yo he venido de todo corazón a cantar un feat con usted no, no, no yo no sí, pues de cantante a cantante no, no pero es que Mara Mara, tienes que hacerlo hagamos un feat hágalo como Panchito a ver que tiene pero, pero ¿cómo? en verdad este señor se va a retirar no, pues ¿cómo se le ocurre? no puede ser se retira Daddy Yanke se va a retirar usted para qué usted aún es muy niño para la AFP así que usted todavía puede procrear ay Dios mío aquí voy dame un tono en la guagua se siente el olor de tu performance tú eres una bellaca yo soy un bellaco solo que no voy este brother creo que es increíble yo creo que este brother debería seguir haciendo esa parodia le queda extraordinariamente bien señores me hizo reír muchísimo este chico yo me imagino a Bad Bunny el real viendo esta imitación muerto de la risa en su casa este brother nació con ese arte no es todo el mundo señores que puede hacer lo que él hace porque que le queda bien le queda gracioso pero a la vez súper profesional saben muy duro señores bueno señores recuerden regalarme un like y suscribirse ya tú chau y